Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, de verdad. Nosotros siempre agradecidos con ustedes porque la verdad es que ustedes nos motivan día a día y sobre todo cuando hay llamadas y en este momento está entrando una llamada. Gustavo, buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Marco Antonio Cervantes. ¿Qué tal, Marco Antonio? Tiene usted un nombre de artista. ¿Qué tal? Muchas gracias por hablar. ¿De dónde nos está hablando? De aquí, de La Nopalera, aquí rumbo a Andrés, Guayapan. Ah, perfecto, mira, de Guayapan. Muchísimas gracias por hablar. ¿Perdón? Bueno. Sí, bueno. Ah, perdón, perdón. Bueno, muchísimas gracias por marcar. Y bueno, tengo tickets para el día sábado y domingo. Se me terminó viernes. Para domingo. Para dominguito. Sal y vale. Ya está su pase. Para el día este domingo es un pase doble. Vaya usted con quien guste. Por favor, no nos cuelgue. Muchísimas gracias por estar viendo este gran programa de MVM Deportes. Claro, sí, muy bonito programa, ¿eh? Muchas gracias, señor Marco Antonio. Muchas gracias. Buenas noches. No nos cuelgue, por favor, para que le tomen datos. Gracias. Y fíjate que esta nota nos da muchísimo gusto, después del gusto que tuvimos de esta llamada, pues nuestro paisano Abel Fuentes ya está de regreso y vamos a ver en qué condiciones. Las buenas noticias siguen fluyendo en la organización Alebrije. Al reportarse en el Estadio Benito Juárez, el defensa Abel Fuentes, quien sufrió una aparatosa fractura de cúbito y radio del brazo izquierdo, el pasado 21 de marzo en duele precisamente contra Dorados, nuestro adversario en turno en la liguilla. Abel realizará su rehabilitación bajo la supervisión del servicio médico del equipo de Oaxaca, después de superar todos los contratiempos que trajo consigo este imprevisto en el campo de juego. El defensa orino de Tapanatepec, Oaxaca, se mostró de buen humor y confió de que pronto estará en regreso en las canchas. Cabe destacar que el club cuenta actualmente con cinco lesionados, Abel Fuentes, Pablo de Miranda, Mario Padilla, Orlando Pineda y Braulio Godínez. Para MVM Deportes, ya y esto le doy. Nuestro paisano Abel Fuentes ya está de regreso en la Verde Antequera, lo cual nos da muchísimo gusto, de verdad, paisano Abel Fuentes, qué bueno que ya te estás recuperando. Después de la fractura tan fuerte, esa lesión que lamentablemente lo ha limitado en el brazo y ya ves que ayer precisamente nos mostraron las fotos de esta fractura expuesta que tú, ¿lo viste? Sí, lo vimos, lo vimos. Estaban muy fuertes esas imágenes, ¿eh? Es que es una cara de angustia y me acuerdo porque ayer nos mostraron las imágenes, pero hacía, fíjense, estaba la imagen y hacían ayerle así. Y se voltearon. A ver, a ver. Y otra vez, a ver, a ver. Es que sí estaba, de verdad, mis respetos. No, 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 gacho. Se veía mucho, se le veía literalmente el hueso y lamentablemente, pues por esta fractura, al momento de, en el piso, nos estaba comentando el doctor, recogió algunas bacterias que se le estaban infectando. Tierra, piedritas y demás. Una limpieza que le hicieron, nos mostró todas las imágenes, ¿eh? Doce cirugías. Oye, las hubiéramos pasado, ¿no? De hecho, al doctor, él para que. Pues si nos diera autorización del doctor. Es que estaría para que, pues, checara por ahí el público, ¿no? Igual y para el próximo martes de Alebrijes, igual y compartirlas porque de verdad estuvo muy fuerte esa fractura. Pero enhorabuena para el oaxaqueño, más que listo, ya él para, este, bueno, listo y ya está en Oaxaca, pero bueno, pronta recuperación y bueno, y su rehabilitación. Enhorabuena para Alebrijes de Oaxaca. Vámonos a nuestra siguiente información. Guerreros de Oaxaca, pierden el día de ayer. Acompáñenos a esta información. La tribu zapoteca volvió a perder. Ahora fue en casa ante los rieleros de Aguascalientes por pisar a final de seis carreras a tres en el primer partido de la serie. El embajador de la campaña, Erick Rodríguez, abrió la pizarra con cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo frente a los lanzamientos del veracruzano Orlando Lara. Pero los hidrocálidos empataron al marcador con imparable de Saúl Soto y error en el tiro de Tim Torres a la segunda almohadilla para que Jesús Castillo anotara la carrera del empate en la parte alta de la cuarta entrada. En este duelo, el pitcher ganador fue Orlando Lara, quien trabajó seis entradas completas, donde permitió siete hits, una carrera y ponchó a cinco rivales. La derrota es para Rudy Acosta, quien lanzó cinco entradas, un tercio, permitiendo tres imparables, cuatro carreras y regaló cinco bases por bolas. Se espera que para el siguiente partido, la tribu zapoteca alce la cabeza y logre remontar la serie. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Y fíjate Gustavo, que para prevenir accidentes como la muerte del hijo del perro aguayo, pues luego de la muerte del hijo del perro aguayo, hace unas semanas en Tijuana, el senador de Baja California, Marco Antonio Velázquez, lanzó una iniciativa de ley para la creación de un órgano rector de deportes como el boxeo, lucha libre y artes marciales mixtas en la República. Dicha ley sería llamada Perro Aguayo Junior y lo que inspira esta iniciativa es el respeto que tenemos por los deportes de combate. No queremos evitarlos, queremos evitarlos, queremos que tengan siempre las mejores condiciones. Por su parte, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Zuleiman, propuso la creación de un organismo nacional. Lo que buscamos es un ente que vigile los reglamentos, los temas médicos, de licencias, antidopaje, seguridad social, retiro y cuestiones técnicas, mencionó. Juan Carlos Pelayo, presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de Tijuana, señaló a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como el organismo ideal para la creación de dicho organismo regulador, mismo que podría ser solicitado este jueves. En el encuentro también estuvieron el titular de la Comisión de Lucha Libre del DF, el fantasma, el director de la Comisión de Boxeo Profesional del Distrito Federal, Cirunuzzi, el hijo del santo y Edgar Sosa Gustavo, pues estuvieron en esta reunión, como lo comentan en nuestra nota. Y bueno, ahí están las lamentables imágenes de la muerte del hijo del perro. Pero, ¿qué crees, Gustavo, que tenemos otra llamada? Muy buenas noches. ¿Quién nos está hablando? Tenemos el enlace con Alan Pacheco. Alan Pacheco, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nayeli Gustavo? Buenas noches. Me encuentro aquí en el estadio Eduardo Vasconcelos, donde se está llevando a cabo el segundo partido de la serie entre Aguascalientes y Guerreros de Oaxaca. Al terminar la segunda entrada, 0-0 el marcador, hasta ese momento. Enhorabuena, Alan Pacheco. Bueno, ¿quién es el pitch del abridor por parte de los guerreros de Oaxaca? El pitch del abridor es Alejandro Soto, quien, pues, desde la primera entrada, apuntó a los tres, este, a los tres de Vieleros. Una buena reacción por parte de Guerreros, que parece que ahora sí está empezando a calentar la mesa y todo parece que esperemos que hoy se lleve la serie para que la empareje con miras a la temporada, ¿no? Es lo que esperamos, de cierta manera, pues, ya que se enderece la nave de los guerreros de Oaxaca. Y, bueno, es un revés totalmente grande en este inicio. Es incierto ahorita lo que estamos haciendo con los guerreros de Oaxaca. Pero, bueno, una pregunta, este, Alan Pacheco. No sé si checaste el line-up por parte de los guerreros. ¿Está utilizando el mismo line-up del día de ayer el manager, Enrique Echereyes? Sí, es el mismo. No hay ninguna modificación. Estamos viendo que, de cierta manera, pues, Enrique Echereyes trata ya ahorita de manejar el mismo cuadro para no desubicar a algunos jugadores. Y, bueno, pues, tú, hasta ese momento, ¿cómo ves este encuentro? Cero por cero como tal, pero los dos pitchers al 100%, este, Alan Pacheco. Sí, al 100% los dos, pero, como te mencionaba, ahorita veo buen trabajo de guerreros. Ya no los veo tan nerviosos como en el partido inaugural o como en el partido de visita. Ya no los veo tan nerviosos. Ahorita, prácticamente, ya siento que ya hay esa unión de equipo y ya se sienten como lo sale. Ya se ha empezado la camiseta. Y, pues, también la visión oaxaqueña, hoy se hizo una entrada regular. Oye, este, Alan, ¿cómo ves al capitán, al oaxaqueño, Jaime Brenna, en estos momentos? Lo veo bien, pero siento que anímicamente está mal, pero esperemos que la afición, cuando agarra la pelota y cuando pasa, la afición empieza a aplaudir, lo empieza a ovacionar y esperemos que, pues, alce la cabeza porque todavía la temporada es larga. Es correcto, tienes mucha razón. Bueno, pues, enhorabuena, este, Alan Pacheco. Hay que motivar a estos guerreros de Juárez, hay que animarlos. Así es que, enhorabuena y estamos más que pendientes. Muchísimas gracias, Alan. Buenas noches, Alan. Buenas noches, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues, vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Miércoles de Panteras. Acompáñenos. Acompáñenos.